Ahora sí, prepárense, se acabó la jugadera de carrito, con ustedes la gran hora loca que tanto esperabas, las que los pone a gritar, saltar y cantar, y por supuesto, a manos de... ¿A dónde huiré? ¿A dónde me iré? De tu santo espíritu de amor, ¿a dónde huiré? ¿A dónde me iré? De tu presencia santo espíritu Si subiera a los cielos, allí tú estás Si me escondiera en el fondo del mar, en el tú me hallarás Si subiera a los montes más altos, tu presencia estará Si me escondiera en el fondo de mi alma, aún en mí tú estarás ¿Dónde alas a la vida? ¿Dónde aguana aquel jarro? Tú eres aquella flor, eres agua que se agita Eres letra en poesía, eres el verbo de Dios Mira bien en el espejo, mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo No creas que fue un error No creas que fue un error Cuando el cielo está nublado, saca aquel borrador Borra toda amargura, pinta el mundo de color De la vida se aprende, del dibujo el tachón De las flores su aroma, del perfume su olor De los niños su inocencia, del anciano su valor Yo deseo estar ahí, en tu vida y en tu existir En tu corazón vivir, y que sienta en mi latín Te estoy esperando, la hora llegó Tenerte en mis brazos, escuchar tu corazón Quiero conocerte a mi dulce amor Mi sangre, mi sueño, poema hecha canción Seré tu refugio, seré tu canción Seré quien te cuide, del cielo tu sol Soy tu día, soy tu noche, pongo en ti mi calor Soy la risa, las caricias termina del corazón Soy la luz que ilumina la melodía en mi voz Y que hay otros, eres mi corazón Y que hay otros sin poesía, del verbo, eres amor Eres mi sol, eres mi amor Eres mi sol, eres mi amor que me monta, es el daño que me abraza. Miro en el espejo el reflejo de mi Dios, soy su luna, soy su cielo, soy su creación. De todo el universo entero su hijo yo soy, de todos los mortales no hay un hombre como yo. Tú eres mi sol, eres mi amor, mi pasión, eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abraza. No encuentro la forma de hallar el destino, hoy sigo esperando encontrarme contigo. No miento, recuerdo echarte al olvido, apenas lo pienso me siento un mentido. No sé lo que siento, no sé lo que digo, presumo tu nombre sin ser yo tu amigo. Te pierdo y te encuentro, hoy sigo volvido, soy ave que vuela buscando su nido. Soy niño perdido, soy sal en el vino, aquella historia quedará en olvido. Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva al sur. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi mojita para cantarle hoy. Cantan la hormiga junto con la nariz también, han de caballitos también, cantando el balón. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantarte l' amor que me ha dado a mi. Quiero decirle que mi amor es para Él Y cantar una canción de alegría y de amor Quiero cantar una canción a Dios Quiero cantar del amor que me ha dado a mí Quiero decirle que mi amor es para Él Y cantar una canción de alegría y de amor De amor Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo que cantar Melodía de ser Toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar La melodía es Él Toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción 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 Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Gloria mía, gloria mía, gloria mía Tú diste al nombre un lenguaje muy bello Tú diste al nombre un lenguaje muy bello Estoy agradecido, quiero cantarte Estoy agradecido, quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorador Un adorador En 1990 hubo una canción que lo tocábamos así Pero hoy Espíritu Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad incomparable No eres nadie como tú No eres nadie como tú Tu fidelidad Tu fidelidad Aplauda la fidelidad de Dios Dele gracias Dele gracias porque Él es fiel Siempre es fiel Siempre es fiel Dele gracias Dele gracias Él es fiel Hoy y siempre Alex tiene una canción hermosa Sobre la fidelidad de Dios Y se lo pedí esta noche Te la echas Esto se llama fiel Fiel Tú has sido fiel No importa cuán lejos No importa cuán lejos estés Tu amor por siempre sentiré Fiel Tú has sido fiel Fiel Tú has sido fiel Aunque el mundo de una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá Fiel Tú has sido fiel Se oye en las naciones Hay un canto nuevo Que se está cantando hoy Y se escucha en los labios De grandes multitudes Es un canto de gratitud Hacia el que nos brinda Es su amor eterno Y nos ha traído perdón Únete a los miles Que lo están cantando Cantan de su gran salvación Cantamos Cristo es el Señor Cristo es el Señor Cristo es el Señor El universo Cada lengua tribu Cada pueblo En sus rodillas declaran Para queese Señor Cristo es el Señor Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Jesucristo, el Señor Casi no se oye ese grito Espíritu de temor, Espíritu de maldad, Espíritu de rencor, Espíritu de división Espíritu de enfermedad, Espíritu de rebelión, Espíritu inmoral, Espíritu de oscuridad Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado Tu presencia reinará sobre todo imperio Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado Cristo, levántate, sé Que se oigan los gritos Con su mano arriba, sí Cristo es el Rey, no hay nadie como Él Es poderoso Sobre Satanás, Él tomó la autoridad Es poderoso Ante su poder, las triñeblas han de caer Es poderoso Sobre el trono está, coronado en majestad Él nos prometió, que pronto regresará Poderoso Poderoso Con la mano arriba, así Poderoso El león de Judá nunca perderá ¿Por qué? Poderoso Sí Poderoso Por el de Judá ¿Por qué? Poderoso Roberto ¡Rockakin Alguien puede decir al día Con sus palmas, así Aleluya, aleluya Aleluya nuestro Dios Aleluya, aleluya Aleluya nuestro Dios Todos sus cielos Los que le temen Los pequeños y grandes Alabada nuestro Dios Él es Dios santo Puso en sus juicios Este limen adentro Alabada nuestro Dios ¡Ayúdame! Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya nuestro Dios Aleluya, aleluya Aleluya nuestro Dios Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mío Y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda Dios soñar Eres Dios y harás Eres mío Y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda imaginar Eres Dios y harás Adiós sea la gloria Y la honra hoy Para siempre Dios Llega la gloria Y la honra hoy ¡No los oigo! En los montes, en los valles Exaltamos al destino de la alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de sol avanza Con las manos en lo alto Oh, 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 oh Arriba esa mano Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Recibamos a Marcela Gándara Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Señor Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Salvador Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Más el Dios de toda gracia Nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme Fortalezca y estable Pudiera ponerse de pie y decir A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Amén 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 Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza Alabemos, alabemos, te alabamos Dios Palmas para arriba, que suenen las trompetas Glorificado sea, el que por mi pelea, glorifica con los timbales Simbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante Alabamos Dios Que todo lo que respire cante Esto se llama, tiempo para brincar Ya tu sabes quien es, el general de la música con ciencia Aquí con mi amigo Marcos Witt, en Argentina Vamos DJ Carlos José Queremos ya Queremos Brincas, brincas, brincas Vamos Marcos Hay maneras diferentes de buscar mi reverencia De adorarle, y acercarle, y entregarle mi alabanza Hay un tiempo para todo, y este tiempo te ha apartado Para honrarle, de esa manera, haciendo ruido, y brincadeira Me, 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 me Manos en el aire que acaba de entrar el general de este caspo Brinque pongas y a bailar, a la masa le gato yo De las calles él me libró, cuando estaba fermo él me sanó Ahora me dedico al micrófono para solamente darle la honra y gloria Soldado de Cristo gritando victoria, ganando al mundo, haciendo su historia notoria Baila pues, español también en inglés, y a la masa es el digno juez Brinque baila, mueva los pies, listo vamos, uno, dos, tres No paramos, no we don't quit, tipo junto con Marcos Este empaparra ¡C'mon, c'mon, c'mon! El sonido del silencio El que no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará Para qué seguir riendo cuando siento que no estás Para qué quiero los mares y mi marco se hundirá Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás Que las fuerzas se empiezan También le has dado por comenzar Otro día el silencio el que acaba de pasar Se pasan los minutos en mi oscura soledad Soledad que se alimenta El silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me viste Diciendo que si mi amor Es mi amor que a ti espera Y que siempre esperará Este amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarán Pronto sé que me hablarán La gran hora loca Al rey de reyes Señor de señores Hoy te rendimos adoración Como una ofrenda Y levantamos un corazón lleno de pasión Al rey de reyes Señor de señores Hoy te rendimos adoración Como una ofrenda Y levantamos un corazón lleno de pasión Por aquí Que nos salvo A ti sea la gloria Por todos los siglos Pensar de los pueblos Cada nación Que toda la tierra Por grande tu nombre Cristo Jesús Eres el Señor Amén Si amén Si yo bebió de noche Si hace frío y calor Mi nuevo primavera Si yo sale el sol El único en Venezuela Con calidad a toda prueba La gran hora loca No importa que mal te sientes Sientas que solo estás Tu vida no te interesa Por ahora Sientas que solo estás Ya No importa que mal te sientes Si no tienes salida Aquí es la gloria Pero temprano tu vida Se sentirá vacía Aquí es la gloria No importa lo que te digan Ven y cambia tu vida Aquí es la gloria El tiempo se agota Corre más deprisa Aquí es la gloria Ese grito de jodelo Somos 100% Caracas Palabras mayores Dime que quieres reír Y te enseñaré la alegría Que la sonrisa es más que un gesto de hipocresía Dime que quieres cantar Y te enseñaré la melodía Mejor callao que mil frases Que son, que son mentiras ¿Quién es la vida? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Se pregunta el chico El grande, el rico, el pobre también Que todo está escrito Que todo está dicho Lo saben tal vez Todos somos hijos De que hizo el cielo De la flor y el pez Sin él no hay vida Es el camino La esencia no es ser ¿Cuántos saben que la esencia no es ser? Acuérdate Acuérdate Se han derramado Sin muchos jingles Yo, Enrique Hoffman Ya escogí a la mejor Ay, como me duele estar despierto Y no poder cantar Y no poder cantar Como expresarte Sin palabras Que no muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Lloro de soledad Lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Me tomará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma al remendará Martillo en vano Y mucho fuego Con quien me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al cañer del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al cañer del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al cañer del maestro vengo No importa el tiempo que allí debe estar Al cañer del maestro Esta canción se llama La Fruta ¡Prohibida! ¡Sí! ¡Ese grito de jubilador! ¡Sí! 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 ¡Oh, oh! Encuentras tus amigos Alguien más Cuando la carrera va a empezar Te olvidas de las reglas de papá Ay, 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 ay Cuida a un maestro, no caigas mal La calle te llama, el orgullo te envicia La avaricia, tu alma desprecia La tranquilidad, esta conciencia Tus resultados son la evidencia Las drogas te enloquecen, el alcohol te ofrece Y el agujero en tu corazón crece, crece El hombre sintió como si sacas del mar, lo crece Miraba arriba, no se me enoquece ¡Vamos! 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 Aquí llegó el otro grupo de campo Unido con el Espíritu Santo Razón del reggaetón, del borifazo O la sazón del colombianazo Aquí traigo mi lina y mi canción Puede que no parezca reggaeton Solo la teoría de mi corazón Después llegue de mi son ¡Dáselo fuerte, rey! Simplemente, el Megamix human ¡Que se escuche en el cielo! ¡Dáselo fuerte, rey! Me robaste el corazón aunque yo quede en el oído y me gusta estar así con el corazón enamorado de ti me robaste el corazón aunque yo quede en el oído y me gusta estar así con el corazón enamorado de ti es hermoso estar dormido con el corazón despierto es tan agradable verte y tan dulce escuchar es hermoso estar dormido con el corazón despierto es tan agradable verte y tan dulce escuchar y solo tú esperanza amado mío estás en los colores de las rosas que florecen estás en mis canciones en el viento y el mar el único en Venezuela con la libertad a toda tierra me robaste el corazón y aunque yo quede en el olvido y me gusta estar así con el corazón enamorado de ti 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 a los buenos y a los malos muchas veces nos peleamos otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si me falta amor Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Nunca nos presentimos Que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que no dimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay muchos Esperando de un abrazo Necesitan de aquel Que se hace llamar hermano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El gordo de la consola! ¡Aroya! ¡Gracias de Díaz! ¡Mi nombre es Alex Campos! ¡Estoy para servir a hacer! Hemos llegado al final de esta excelente fiesta pero no queremos retirarnos sin antes comentarles que son el público número uno de la ciudad Gracias por compartir esta hermosa gala